Si me llamo Es un monte de espumas, es mi verso lo que ves Mi verso es un monte y es un abanico de plumas Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor Mi verso es un surtidor que da un agua de coral Mi onda es la de David, la de David es mi onda Mi onda es la de David, la de David es mi onda Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero Es del vigor del acero con que se funde la espada Mi onda es la de David, la de David es mi onda Mi onda es la de David, la de David es mi onda Mi onda es la de David es mi onda Mi onda es la de David, la de David es mi onda Mi onda es la de David, la de David es mi onda Mi onda es la etapa